Hola Brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal, al... Primero que nada ya es 2019. Feliz Año Nuevo Brecheros, que este año puedan lograr lo que el año pasado no pudieron. Que este año sea de mucha acción y mucho propósito, que puedas lograr todo lo que te propongas y seas muy feliz, llega de paz con tu familia. Y ya que estamos empezando el año, no podía empezar el año con un video que no fuera con recomendaciones para que empecemos con el pie derecho. Ah, antes de empezar este video, antes de empezar a decirte las 10 cosas que necesitas para la rutina mañanera, tenemos fondo nuevo. Venimos con toda este año, con muchos videos de calidad, señores, con consejos de todo tipo, de belleza, para empoderamiento, de todo un poco en este canal, la verdad. Y en el día de hoy te traigo 10 maneras de cómo empezar tu día, porque tenemos que empezar el 2018 con el pie derecho. Tenemos que empezar el 2019 con el pie derecho, señores. Ya empezamos a equivocar el 2018, el 2019. Eso siempre pasa. Y escuché por ahí que los que son adinerados, los que tienen su cuarto, tienen una rutina mañanera todos los días. Una lista de cosas que ellos tienen que hacer en las mañanas que los ayuda a tener un día organizado y productivo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no, señores? Si tenemos la capacidad, no estamos incapacitados, ¿por qué no tener una rutina mañanera? Si tú no la tienes y estás aquí por este video, te invito a que te quedes y empecemos con el video. La primera recomendación es que no pospongas tu alarma. Esto es un grave error. Cuando apagamos la alarma, nuestro cerebro empieza un nuevo ciclo de sueño. Y cuando despiertas unos minutos más tarde, tu cuerpo, tu organismo se siente aún mucho más cansado. Tampoco es recomendable poner varias alarmas porque esto da a entender que hay una gran falta de sueño. Además, a nadie le cuesta despertarse si duerme 8 horas diarias. Cuando uno está corto de sueño, se interpreta como cansancio o somnolencia. Y entonces se produce la inercia de sueño. Que es una sensación de aturdimiento, falta de energía y de incapacidad para mantener la tensión. Brecheros al cuerpo le gustan las rutinas. Por eso sería mejor despertarse a la misma hora cada mañana. Incluyendo los fines de semana para que el organismo se acostumbre al mismo ciclo, al mismo ritmo de sueño. La segunda recomendación que te tengo es que debes hidratarte. Sí señores, debemos hidratar el cuerpo bebiendo mucha agua y otros líquidos de forma periódica. Sin ni siquiera esperar a tener sed. Cuando la sed aparece, puede que ya tengamos cierto nivel de deshidratación en el cuerpo. El beber agua en las mañanas estimula la pérdida de peso. Refresca tu aliento y pone en marcha tu organismo. Eso sin contar que te dará energía para comenzar tu día. Señores, a beber agua está dicho. La tercera recomendación es que no busques tu celular. O sea, estamos hablando de este que nos levantamos. Vivimos en una época donde el uso del celular es indispensable. Lo sabemos. Pero sin embargo, hemos creado cierta dependencia del celular. Incluso hay personas que no pueden empezar su vida diaria sin ni siquiera revisar su celular. O actualizar sus estados en las redes sociales. Al igual que en las noches antes de dormir. No podemos revisar nuestro celular al despertarnos porque inconscientemente vivimos comparando nuestra vida con la de los demás. Y yo estoy segura de que has dicho algunas de estas frases. Juanita, mira, ya se casó fulana y yo pa' cuándo. Tiene el cutis perfecto y yo llena de espirillas. Ah, mira eso. Fulanita ya terminó la universidad y yo estoy aquí cogiendo toda la lucha del mundo. Oh, pero mira, ya Pedro sabe manejar. Todos han cumplido muchas metas y yo siento que camino como tortuga. Sabías que ya Juana formó su familia, se casó y yo sigo viviendo con mi madre. Pero ¿cómo consiguen dinero para viajar tanto? Y yo no tengo ni para salir al supermercado. Amigos, esto no es sano para nadie. Por favor, no lo hagan. Cada quien tiene su tiempo y su proceso para lograr sus cosas. No lo hagan. La cuarta cosa es que debes enfocarte en el día de hoy. La vida puede ser muy agobiante. El hecho de pensar en la escuela, el trabajo, la familia, las relaciones, lo que se espera de ti, lo que debes ser, lo que quieres ser, las metas que tienes pendientes, los pendientes que tienes que hacer y todo eso que conforma la vida cotidiana. Puede convertirse en algo tan abrumador que ni siquiera sabes cómo empezar. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, te comienza a faltar el aire, el mundo con sus problemas y complejidades, que simplemente hay personas que se rinden a esos problemas y se quedan al mitad del camino. Hay una frase muy famosa de Mohamed Magandhi que dice Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. El centrar tu mente en el día de hoy o tiempo presente demanda una conciencia clara y equilibrada en la persona. Que precisa sus pensamientos, ideas, proyectos, anhelos y deseos en la realidad actual. La mente se llena de angustia y ansiedad cuando pensamos más en el pasado y en el futuro, especulando las posibles consecuencias del futuro o se esclaviza reprochando el tiempo pasado. ¿Y tú? ¿Qué tanto vives en tu pasado o en tu futuro? La quinta recomendación es que debes obtener luz natural. La luz natural tiene muchos beneficios y yo te voy a mencionar algunos aquí ahora. Mejor rendimiento cognitivo y mayor productividad. Menos depresión. Mejor salud visual. Menos enfermedades autoinmunes. Y ayuda a adelgazar. Esos solo son algunos de los beneficios que da la luz natural. Pero hay un montón de beneficios que da la luz del sol. La número seis es estírate. Evita que los músculos se acorten. Esto también evita una lesión ya que la mayoría de las lesiones están provocadas por la falta de movilidad. El sedentarismo. También promueve la elasticidad de los músculos. Reducir los dolores que se adquieren por las posturas. Y también se lucha contra el envejecimiento. La número siete es que debes arreglar tu cama. Tender la cama todas las mañanas se vincula con una mayor productividad y mayor sentido de bienestar. Tender tu cama todas las mañanas te ayuda a tener un día organizado. Les dije señores, ser organizado desde el primer segundo en que tú te levantas te ayuda a tener un día muy productivo. La número ocho es que debes ejercitarte. Cuanto más temprano te actives, más rápido funciona tu metabolismo. Tu metabolismo se activa durante horas. Por lo tanto, ejercitarse por las mañanas provoca que quemes calorías todo el día. A esos que están debados, que no se quieren levantar por las mañanas a hacer ejercicio, eso es un beneficio muy grande. Además de que te llenas de energía, permite mejor descanso y calidad de sueño. Otra cosa que debes hacer en las mañanas, la número nueve, es que debes escribir tres cosas por las que estás agradecido. Lo puedes escribir en una libreta o en una carpeta de tu celular. Pero a mí me gusta hacerlo en una libreta porque se siente como más vivo, como más real, no tan tecnológico, porque ahora usamos el celular para todo, como ya dije. También puedes agarrar un frasco como este y todos los días introducir tres cosas por las que tú estás agradecido. Y al final de año puedes leer estas cosas. Seguramente te vas a encontrar con cosas ahí que ni siquiera te acordabas que te hayan pasado. Y es muy lindo, señores, es muy lindo. Estás a ser agradecido con la vida, con el universo, con Dios, por todas las cosas que nos pasan. Y la número diez y última recomendación es que escuches música o podcast. Pero escucha música productiva, no una música sin sentido que no te ayude a lograr tu propósito. Y en los podcasts escucha a personas que se dediquen a emprender con mensajes a esos coaches de vida. Y están gratis en todos lados, señores. Así que búscalo. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Este fue el primer video de 2019. Espero que estos consejos te hayan ayudado muchísimo y te ayuden para que lo apliques, de verdad. Lo apliques, porque debes aplicarlos. Y te ayuden a empezar el 2019 con el pie derecho. Y ojalá que al final del 2019 estemos todos agradeciendo por todo lo que hemos logrado en este 2019. Tengo fe. Tengo fe de que eso va a pasar. Y bueno, brecheros, no olviden de hacer esta tarea que es suscribirse en el botón rojo que está por allá abajo, darle like si te gustó este video. Y esta servidora ya se va a despedir. Mi nombre es Arlene, para los que no me conocen, y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.